Si las ganas y si las ganas, nos vamos a pedir atención para escuchar esta música que seguramente nos llenará el corazón. Si las ganas y si las ganas, nos vamos a pedir atención para escuchar esta música. No te entregue el corazón libre, no te entregue el corazón libre, no te entregue el corazón libre. No te entregue el corazón libre, no te entregue el corazón libre. No te entregue el corazón libre, no te entregue el corazón libre. 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 No te entregue el corazón libre, no te entregue el corazón libre. No te entregue el corazón libre, no te entregue el corazón libre. No te entreguen, no te entreguen, no te entreguen, no te entreguen. No te entreguen, no te entreguen, no te entreguen, no te entreguen. No te entreguen, no te entreguen, no te entreguen. 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 No te entreguen. No te entreguen. No te entreguen.